El OS9 de Carabineros logró la detención de Rodrigo Gómez Carvajal de 44 años, acusado del secuestro de una mujer y su pareja. Luego de un operativo y el allanamiento de su hogar donde tenía secuestrada a estas personas, descubrieron gran cantidad de armamento y vestimentas que utilizaba este sujeto para vender drogas. El detenido, Rodrigo Gómez Carvajal, fue formalizado este martes. En compañía de dos sujetos más, secuestraron a dos personas, un hombre y una mujer, y gracias a la diligencia investigativa, las dos víctimas se encuentran sin ningún tipo de lesiones, se encuentran en su domicilio y gracias también a la diligencia investigativa y el trabajo coordinado con el Ministerio Público, se logró detener al líder de esta banda criminal, el cual en su domicilio tenía una gran cantidad de armamento, el cual tenía también un armamento artesanal automático que simula ser una submetalladora UCI con alto poder también de fuego, el cual utilizaba este armamento para hacer su secuestro. Hay que puntualizar también que se trabajó en forma dinámica con el Ministerio Público, logrando también conseguir las órdenes judiciales para poder ingresar a estos domicilios y recuperar tanto de estos armamentos y municiones. También es importante destacar que dentro del grado de este delincuente tenía una bóveda oculta en un piso del último dormitorio, donde tenía oculto tanto el armamento automático, municiones, y también diferentes otras especies con las cuales cometía estos secuestros. Bueno, y esas son todas.